Maestro, aprovecha tus vacaciones para seguir capacitándote con los mejores especialistas. Participa en el seminario Evaluación por Competencias y su Aplicación en el Aula del 23 al 25 de enero en Lima, con una certificación por 120 horas pedagógicas. Pero también tendremos talleres pedagógicos de Matemáticas, Comunicación, Personal Social, Informática Educativa y el Uso de las TICs. Será del 28 de enero al 8 de febrero en Lima. Los talleres tendrán una certificación por 200 horas pedagógicas. Todos nuestros certificados son otorgados por la Universidad Enrique Guzmán Iballe, la Cantuta y de Ramo Magisterial. Válidos para el escalafón, vacantes limitadas. Si necesitas mayor información, llámanos al 461-4658 o escríbenos al correo epaes.org.pe. No te pierdas esta oportunidad.